Los chinos se han vuelto locos y han creado el hipercarro más raro que existe, el Yanguang U9, uno de los carros con la estética más salvaje que han lanzado en los últimos años. ¿Sabías que el hipercoche Yanguang U9, recientemente lanzado por la industria automotriz china, puede alcanzar los 100 kilómetros en solo 2 segundos? Imaginen, un coche que salta, gira en redondo y corre como un rayo, todo con una elegancia y tecnología increíbles. Prepárense para la aventura, porque el Yanguang U9 no es solo un coche, es una revolución sobre ruedas. Amigos, este no es un coche cualquiera. Este es el Yanguang U9, un vehículo que redefine lo que entendemos por automóviles de alto rendimiento. No estamos hablando solo de un coche rápido, sino de una verdadera obra maestra de la ingeniería moderna. Desde su diseño futurista hasta su tecnología de vanguardia. El Yanguang U9 es un testimonio de lo que el futuro de la automoción puede ofrecer. El Yanguang U9 es una bestia con números que te dejarán con la boca abierta. Imagina un coche que no solo es rápido, sino que también es increíblemente eficiente y potente. Este coche no es solo una máquina, es una experiencia. Cada vez que te sientas al volante, te embarcas en un viaje que desafía las expectativas y redefine los límites de lo posible. ¿Listos? De 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2 segundos. ¡2 segundos! Eso es más rápido que muchos de los coches deportivos más icónicos del mundo. Pero no se trata solo de velocidad. La aceleración del Yanguang U9 es suave y controlada, gracias a su avanzada tecnología de tracción y a sus cuatro motores eléctricos que trabajan en perfecta armonía. Más de 1,100 caballos de fuerza gracias a sus cuatro motores eléctricos. Estos motores no solo proporcionan una potencia increíble, sino que también son extremadamente eficientes. Cada motor está diseñado para maximizar el rendimiento y minimizar el consumo de energía, lo que significa que puedes disfrutar de una conducción potente sin comprometer la eficiencia. Y como si fuera poco, puedes recorrer kilómetros y kilómetros sin recargar. La autonomía del Yanguang U9 es impresionante, permitiéndote viajar largas distancias sin preocuparte por encontrar una estación de carga. Además, su sistema de carga rápida te asegura que, cuando necesites recargar, no tendrás que esperar mucho tiempo. Estas cifras no son normales, son una locura. Pero eso no es todo. El Yanguang U9 también está equipado con una serie de características avanzadas que mejoran la experiencia de conducción. Desde su sistema de navegación de última generación hasta su interfaz de usuario intuitiva, cada aspecto del coche está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción inigualable. El interior del Yanguang U9 es tan impresionante como su rendimiento. Con materiales de alta calidad y un diseño ergonómico, cada detalle está pensado para proporcionar el máximo confort y conveniencia. Los asientos son ajustables y están equipados con funciones de calefacción y refrigeración, asegurando que siempre estés cómodo, sin importar las condiciones exteriores. El sistema de navegación del Yanguang U9 es uno de los más avanzados del mercado. Con mapas en tiempo real, información de tráfico y rutas optimizadas, siempre sabrás cuál es el mejor camino a seguir. Además, el sistema es compatible con una variedad de aplicaciones y servicios, lo que te permite personalizar tu experiencia de navegación según tus necesidades. La seguridad es una prioridad en el diseño del Yanguang U9. Equipado con una serie de características de seguridad avanzadas, este coche está diseñado para protegerte a ti y a tus pasajeros en todo momento. Desde sistemas de asistencia al conductor hasta tecnologías de prevención de colisiones, cada aspecto del coche está pensado para ofrecer la máxima seguridad. El sistema de entretenimiento del Yanguang U9 es igualmente impresionante. Con una pantalla táctil de alta resolución y un sistema de sonido envolvente, cada viaje se convierte en una experiencia multimedia. Puedes conectar tu teléfono, reproducir tu música favorita y disfrutar de una calidad de sonido excepcional, todo mientras conduces. Además de su rendimiento y características avanzadas, el Yanguang U9 también es respetuoso con el medio ambiente. Sus motores eléctricos no solo son eficientes, sino que también producen cero emisiones, lo que significa que puedes disfrutar de una conducción potente sin dañar el planeta. Este coche es una prueba de que no tienes que sacrificar el rendimiento por la sostenibilidad. El diseño del Yanguang U9 es una obra de arte en sí misma. Con líneas elegantes y una estética futurista, este coche no solo es funcional, sino también increíblemente atractivo. Cada detalle, desde los faros hasta la parrilla, está diseñado para destacar y hacer una declaración. La tecnología del Yanguang U9 es de vanguardia. Con una serie de características avanzadas, este coche está a la altura de los mejores del mercado. Desde su sistema de control de clima hasta su conectividad inalámbrica, cada aspecto del coche está diseñado para ofrecer la máxima comodidad y conveniencia. En resumen, el Yanguang U9 no es solo un coche, es una experiencia. Con su rendimiento impresionante, características avanzadas y diseño futurista, este coche redefine lo que significa conducir. Si estás buscando un coche que ofrezca lo mejor en términos de velocidad, potencia, eficiencia y tecnología, el Yanguang U9 es la elección perfecta. Así que amigos, la próxima vez que piensen en coches de alto rendimiento, recuerden el nombre Yanguang U9. Este coche no solo cumple con las expectativas, la supera. Con su combinación de velocidad, potencia, eficiencia y tecnología, el Yanguang U9 es verdaderamente un coche del futuro. Prepárense para una experiencia de conducción como ninguna otra. Olviden los diseños aburridos, el Yanguang U9 parece una nave espacial. Su carrocería, esculpida como una obra de arte, parece desafiar al viento. Las líneas agresivas y aerodinámicas no solo lo hacen ver imponente, sino que también lo ayudan a volar en la carretera. Es como si un avión de combate se hubiera convertido en un coche. Cada detalle del Yanguang U9 está hecho para impresionar. Su postura baja y ancha lo hace ver poderoso en la carretera. Las líneas fluidas y agresivas se combinan con elementos aerodinámicos que gritan velocidad. Y no olvidemos las puertas que se abren hacia arriba, como las alas de un águila. Este coche no solo es rápido, quiere que todos lo sepan. El Yanguang U9 no solo impresiona por fuera, sino también por dentro. Para hacerlo tan veloz, se usaron materiales ligeros y resistentes como la fibra de carbono y el aluminio de los aviones. Esto lo hace más liviano y resistente, lo que significa un manejo más preciso y deportivo. En el Yanguang U9, la oscuridad no existe. Sus luces LED de última generación te permiten ver todo, sin importar qué tan oscuro esté. Los faros delanteros, con su diseño afilado, te permiten ver claramente incluso en la noche más cerrada. Y las luces traseras, con su diseño único, te harán destacar en la carretera. El corazón del Yanguang U9 son sus cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda. Esto no solo le da una potencia increíble, sino también un control total. Con el sistema de vectorización de par, el coche puede enviar la potencia a cada rueda por separado, lo que significa una respuesta y estabilidad increíbles. Prepárense para una aceleración de otro mundo. El Yanguang U9 puede pasar de 0 a 100 kilómetros per h en solo dos segundos. Es como si te lanzaran en un cohete. La fuerza te pega al asiento mientras todo se vuelve borroso. Es una experiencia alucinante. Sí, han oído bien. El Yanguang U9 puede saltar. Gracias a su suspensión hidráulica, este coche puede elevarse del suelo y pasar obstáculos como si nada. Es una característica única que te permite ir a cualquier lugar. Olvídate de los baches. El Yanguang U9 los ignora. Estacionar en lugares pequeños ya no es un problema con el Yanguang U9. Gracias a sus ruedas traseras especiales, este coche puede girar sobre sí mismo. Activa la función de giro de tanque, y el coche girará en redondo sin avanzar ni retroceder. Es increíblemente útil. ¿Se pinchó una llanta? No te preocupes. El Yanguang U9 puede seguir andando incluso con una rueda menos. Gracias a su sistema especial, el coche puede compensar la rueda dañada y seguir adelante con seguridad. Una característica que te da tranquilidad. Controla el Yanguang U9 desde tu teléfono. Con la aplicación, puedes abrir y cerrar las puertas, encender el aire acondicionado e incluso mover el coche a distancia. Tienes el control total, incluso sin estar dentro. El interior del Yanguang U9 es una mezcla perfecta de lujo y tecnología. Los materiales de primera calidad, como el cuero y la fibra de carbono, crean un ambiente sofisticado. Las pantallas táctiles te mantienen conectado con todo, y el sistema de sonido te envuelve en una experiencia única. El Yanguang U9 está equipado con lo último en seguridad y conectividad. El control de crucero adaptativo, el asistente de carril y el sistema de frenado de emergencia te ayudan a evitar accidentes. Y con su conexión a internet, disfruta de música, navegación GPS e información del tráfico en tiempo real. El Yanguang U9 no es solo un coche. Es una obra maestra que redefine lo que es posible en el mundo del automóvil. Su diseño futurista, su tecnología innovadora y su rendimiento excepcional lo convierten en una experiencia única. Prepárense para la revolución. El Yanguang U9 ya está aquí.